¿Qué tal, carasores? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy traemos algo diferente Hoy traemos algo que seguramente soy el único pendejo que en su vida haría esto A ver, vamos a hacer un challenge, un si te ríes, pierdes, pero diferente Porque hoy no va a ser como con mi primo en la cara, que el que se ría moja el otro con el agua Hoy va a ser picante Encontré una página en YouTube que se llama EduardGT Gracias por la idea que se me ocurrió gracias a tus videos Que igual está en la descripción siempre el video Y es una recopilación de humor viral de TikTok Guatemala Y bueno, tiene varias recopilaciones y vamos a reaccionar a la 1 y a la 2 En realidad la mayoría da mucho cringe, no me dan risa Haciendo el review en general de todos los que hemos visto no dan risa Que si me río una, me voy a comer un sobrecito de picante de la pizza de Domino's O sea, también no es, esto tampoco es publicidad, pero hay frío Un sobrecito, bueno, este es el nivel 1 Está bien, nivel 2 Una cucharada de este picante, el pica más Que si no tienen en tu casa es que no sé qué pasa O sea, esto es todo guatemalteco acá Y lo más difícil es que si me río una tercera vez O sea, una tercera vez Deja el sobrecito, deja la botella Me voy a tragar un chiltepe Un chiltepe, no Ana, y ya tengo el chiltepe preparado Esto, esto no es de Dios Esto seguramente te puede matar Esto irá a cagar al otro día, difícil Difícil, difícil Estoy preocupado porque no me quiero reír tres veces Y voy a ser lo más sincero que se pueda Siempre tengo mi vaso y lo voy a llenar de leche Por si me dan, este, ganas de tomar algo Porque es justo, no me quiero morir tampoco, joven Así que si más no quiero alargar la intro Ya la hice demasiado larga Si me río, pierdo Y solo tengo tres vidas Y la tercera es morir Literalmente es morir Así que, vamos a ver A ver, este, me quiero caer en la risa y no quiero Uy, uy, ese casi me hace reír Ese casi me hace reír, eh A la que me ría, un poquito ¿Cómo que él puede hacer el saterote? Como a él no le cuesta ni cuela No lo sé ni verga A él me recuerda mucho Voy a hablar, voy a hablar mucho para no reírme A ver, a ver A ver, lo que quiero decir es No sé por qué me entró la gana de reírme No sé por qué me entró y me lo estoy aguantando Pues así está, perra ¿No le cambió el color? Sí, ponle más blanco A ver 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 lo que quiero decir es Como a ese tigre Para que cuente Bueno tío ¿Me puede interpretar unas melodías? Uy, la Belinda Pues si vamos a tocar Uy, la Belinda ¿No adelante? Va, eso estuvo bien ¿Eso estuvo bien o me reí? ¿Eso estuvo bien o me reí? Ustedes también en los comentarios Cuenten cuántas veces han reído Si hubiera sonado la de Atrévete, sí me hubiera reído Pero no son así Buenas tardes Buenas tardes Venía a pagar el último El último abono de la cuna Ala, muy bien Ala, muy bien Felicidades ¿Y cómo está el bebé? Pues muy bien Muchas gracias Eh, soy yo Vanísimo, eh A ver, yo dije que no me voy a reír Quiero que salga el chicle ¿Verdad? Ahí está ¿Cuánto es? Uy, uy Uy, eso estuvo bueno Uy, yo me voy a que ya se tomo leche A ver, no me dejen ir de un solo así el mix Que casi me río, eh Voy a tomar lechito Uy No Uy, 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 ese Se mató el niño, se mató Se mató Bueno, estoy aguantando, eh ¡Ah, ya terminó! ¡Vamos! Toca el 2 Antes de comenzar este video, denle like y suscríbete Sí, hombre, sí Ahora sí, comencemos Vamos, ve Uy, alobás que no me lo pongan Uy ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal? Milton Puerto, chancho Milton Puerto, dígame, Milton Puerto ¿Qué tal? Mira aquí preocupado, pidiéndole oración a usted Yo creo como albergue Mira que ayer andaba bailando con dos mujeres Y resulta que una era hombre Y un gran garrote andaba tocando yo Uy ¿Estos perros estudian para hacer más perros? ¿Canchito? ¿Canchito? ¿Me cortó? A ver, quedan ocho minutos Más o menos, siete y algo Si me río Ojo Si me río una vez Me voy a comer el chiltepe Porque es que no da risa Y por lo menos que tenga algo interesante el video A ver, si me río una vez Me como el chiltepe O sea, me lo estoy jugando Me lo estoy jugando Esto no es tan fácil como parece Hay que hacerlo bien chapín, papá Chino Mira que cuesta el cartón de huevos Te cuesta treinta y cinco, chavo Olorón, puta mano Qué caro hasta ahorita ¿Ya hasta le subieron un quetzalman? Chino Mira, dame un six de gallos Te cuesta noventa, chavo A la madre, os Bueno ¿Aceptas tarjeta, os? Si sos chapín Te vas a identificar con las siguientes práticas A ver Ahí sabe Agarra la onda Ponete pila Sacachipa Mira, pues Puchica Chilero, babón Hagamos la cooperación, pues Calidad Te clavo, babón Adiós, ya me voy Adiós, adiós ¿Qué te va de bien? Órale, muchacha, ya me voy Espérate, cerote Y van a dar café con pan Ah, entonces me quedo otro ratito ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Yeah! ¡Oy! 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 ¡Dete la grabación! ¿Te compré algo? ¿Te compré algo? ¿Te compré algo? Miramos, te compré esto para que luego no andes diciendo que no te quiero ¿A dónde va, joven? Ah, hola, sí, es que vengo a comprar una mascarilla Uy, joven, fíjese que sin mascarilla no puede entrar ¡Pero no tengo! ¡Entonces cómprate uno! ¡Pero a eso vengo! ¡Pero no puedes entrar sin mascarilla! ¡Pero no tengo! ¡Que te compré uno! ¡Jajaja! ¡Y se va, y se va, y se va, y se va! ¡Tiro de esquina! ¡Y se va, y se va, y se va! ¡Tiro de esquina! ¡Ban Rural! ¡El amigo que te ayuda a crecer! ¿Y cómo se piden los chicharrones señonal? ¡Pues silbando! ¡Guate! ¡Primera en noticias! ¡Primera en deportes! ¡Nos vamos al otro lado del estadio! ¿Qué estás tomando? ¡Gallo! ¡La mejor cerveza! ¡Este chistefe me lo voy a echar en los ojos después de esto! ¡Déjame ver si tengo algo en el Facebook perdido por ahí! ¡Qué padre risa! ¡Uy! ¡Este video! ¡Este video! ¡Vamos a despedirnos con algo que dé risa! ¡Y esto ya no cuenta! ¡Pero me quiero hacer reír un poco! ¡Porque no me quiero dormir amargado! ¡La verdad! ¡Vamos a reírnos un poquito! ¡Está bien el niño! ¡Está jugando al elástico! ¡Pero no va al revís! ¡Dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo va! Así pues, nos vemos en la próxima si les gusta el video no olviden Miren darle like, suscribirse, activar el comentario para está informado siempre que subimos videos Puedanme ahí en los comentarios que otras cosas que den risa porque la verdad que esto ya me apetece cero Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao, ciao! ¡Pescados!